Hoy estaremos revisando porfolios de la comunidad. ¿Por qué la importancia del porfolio? Esto que veis aquí, pues es un currículum de toda la vida. Y decía algo así como que el currículum le dio dos llamadas, ¿no? Que dos empresas supongo que lo llamaron al ver este currículum. Y su currículum, lo que llamó Currículum 2.0, ¿vale? Le dio cuatro llamadas, es decir, el doble. Esto está bastante guay, ¿no? Porque aquí ya estamos viendo otro tipo de currículum. Y esto en realidad es un perfil de guía. Puede ser la página de desarrollo más visitada del mundo, ¿no? Y esto es una muy buena forma también de empezar a crear nuestro porfolio. Venga, pues vamos con ellos. Que hay un montón y el tiempo premia, ¿no? Joder, mola, ¿no? Es decir, es que al final yo creo que hacer un poquito de esfuerzo en tener nuestro propio dominio está guay, ¿vale? Aquí una cosilla, y esto es importante. Está el dominio, pero no está con SL. Esto es importante, que de alguna forma le metáis el certificado para cifrarlo. Tenemos, pues tenemos foto, tenemos colores súper bien combinados. Vemos la parte del sobre mí. Todo súper bien estructurado. La parte del porfolio. Aquí lo tenéis. Tecnologías. Ya vemos rápidamente las tecnologías que domina Joica. Vemos enlaces a GitHub. Vemos enlaces al propio proyecto. Vamos por aquí. La parte de educación. Me gusta esto. Es decir, porfolio. Es decir, vamos a los proyectos y después ya le contamos la parte de educación. ¿Vale? Aquí tenemos todo. Diferentes habilidades. Muy resumidas. Las habilidades tampoco tienen que ocupar muchísimo. Y yo creo que son suficientes. Aquí vemos a alguien que tiene un stack bastante centrado en frontend, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Bootstrap, Rails, React. Decimos, vale, perfecto. Eso me da. Y el contacto. Perfecto. Pon el mail, no solo el enlace. El LinkedIn, el WhatsApp. ¿Vale? Aquí se podrían incluso volver a repetir las redes ya que las tenemos al principio. Lo que os comento y hasta información sobre el sitio. Perfecto. Me gusta muchísimo. Ya vemos a qué se dedica Julio. También vemos aquí partes de web con Riyadh, con Django, con postres. Vale, tiene el icono por aquí. Ah, vale, la barra la tiene aquí. Bueno, y la barra queda fija. ¿Vale? Ya sabéis, páginas en inglés, en español, lo que consideréis y hacia dónde querráis apuntar. Tenemos el currículum. Aquí veis el botón. Esto es algo que veremos bastante repetido porque de verdad facilitemoslo. A modo de que, ok, porfolio genial, pero también tengamos la parte del currículum por ahí de alguna forma accesible. Vamos a la parte de proyectos. Un montón de proyectos. Vemos por aquí. Vemos aquí Blattes Projects. Por aquí, Samples Demos y Riyadh Projects. Vale, encima están como divididos. Vale. Si pincho en ellos nos lleva directamente al proyecto. Nos dicen qué idioma está, las tecnologías que está usando, pero lo que me gusta es que ocupa bastante poco. Vale. Proyectos y ya por aquí abajo el mensaje. ¿Vale? Tenemos para enviar mensajes. Tenemos aquí GitHub, LinkedIn, los correos. Lo que os digo siempre, poner también vuestro correo en texto, que quede esto representado. Esto puede estar bien. También aprovechar ya que tenéis el footer para poner algunas cosillas para que el usuario haga clics y diga, ah, vale, pues ahora me voy a hacer alguna cosa. Venga, vamos con el de Manuel. También tenemos web en inglés, en este caso en inglés y que podemos también pasar a español. Aquí tenemos el currículum, redes sociales rápidamente, un poquito de descripción y aquí ya vemos la foto y ya rodeado un poco por las tecnologías. Un stack también basado en web. Y la parte sobre mí, la parte de proyectos con el GitHub y con la web. Si pinchamos nos lleva a la propia web. ¿Vale? Pero también tenemos el acceso al GitHub. Ya sabéis, si lo tenéis, ponerlo. Con mostrarlas yo creo que es más que suficiente. Aquí vemos rápidamente su stack. Así que, por mí ok. Mira, en este caso sí que lo vamos a ver dentro de GitHub. Ahí digo, está bien porque nos da ese mecanismo, pero bueno, también nos quita otras cosas. Currículum, por aquí arriba, que no lo estáis viendo, pero lo tenemos para descargar el currículum. Currículum, por aquí arriba, y también un botón de contacto. Aquí tenemos lo de las barritas. Bueno, mirad que tenemos las barras, pero al final nos dice Junior, Intermediate... Bueno, vemos que es una persona porque está aprendiendo. Soft Skills. Creo que ocupa mucho, es decir, que se le da mucho protagonismo a Soft Skills, porque esto es algo que quizás lo podríamos resumir más rápido. Y las imágenes como que aquí tienen mucho sentido, pero quizás no tienen tanta relación con el resto del look and feel de la web. Intentemos siempre mantener de alguna forma esa uniformidad. De alguna forma. Hace algo raro, estira las imágenes, ¿vale? Siempre intentar guardar bien las proporciones de las imágenes para que no quede raro. Que en este caso queda así un poquito estirado. Y la parte de contacto. Y tenemos también modo oscuro. Vamos a ver el modo oscuro. Perfecto. Bachelet de Ingeniería de Sistemas. Nos dice por aquí Alex Manuel. Nos cuenta un poquito sobre él. LinkedIn, enlaces... ¿Aquí qué diría yo? O bueno, no hace falta mostrar el enlace como tal. Crear un botón y ya está. Vale, los diferentes proyectos. Aquí yo lo que haría es que estas que tienen el fondo blanco, pues le intentaría dar un fondo de un color o hacer algo así. Para que siguieran, de alguna forma, la estructura. Aquí contaría ya algo sobre estas aplicaciones, de alguna forma. Podría hablar de estas aplicaciones. Podría hablar de si son en Android, porque yo me dedico más a eso o lo que sea. ¿Vale? Igual que esto. Como que ocupa bastante. Yo este tipo de cosas, aquí es cuando os diría crearos una nueva página o intentar resumirlo de alguna manera. Y sobre todo eso, yo estoy viendo como los textos súper planos. Que tenemos esta imagen como que ocupa mucho, tenemos el icono y después el texto como que no resalta mucho. Pero en realidad ocupa bastante. ¡Eh! Mola, ¿no? Mirar. Ya está utilizando como este slider de la cabecera para enseñar sus aplicaciones. Digo, esta idea está guay. El típico slider que muchas veces utilizamos para hablar sobre nosotros, pues aquí se está utilizando para hablar ya directamente de sus proyectos. MPB, anime, ¿qué? Onegai, pues nos dice entretenimiento 2022. Y ya vemos aquí como ha estado una imagen. Vimux, también lo tenemos aquí. Bitsounds, también lo tenemos aquí. Está muy guay esta parte, ¿no? Nos saluda. Las skills, súper rápido. Riad, Riad Query, Talwin y Chakra. Así de claro. ¿Vale? Los últimos proyectos, que es lo que hablábamos por aquí. Mira, aquí incluso algunos premios. Con Platzi, con Edteam, aquí que hicieron algunas cosillas. Pues venga. Mirar, por ponerle una pega. Lo acabo de ver aquí arriba. Hay un botón de proyectos, donde nos lleva a todos los proyectos. Esto lo veo correcto. Y hay un About Me. El About Me solo tiene esto. No tiene nada más. Y el footer, pensar que es reutilizado. El About Me se lo podía haber metido aquí o por aquí. Y aún así quedaba una página de longitud muy coherente. Y proyectos. Aquí, ver más proyectos. Un botoncito, ver más proyectos. Os lleva a los proyectos. Y para alguien que quiera seguir echándole un ojo, pues perfecto. Bueno, aquí vemos un porfolio que es un tipo de porfolio que antes hacía bastante. Que es hacer porfolio en base, así como si fuera una especie de blog, ¿no? Como que van siendo entradas. Solo que aquí lo que tenemos, pues bueno, nos cuenta un poquito sobre él. ¿Vale? Getting Started, pues bueno, nos cuenta también, ¿vale? Lo que ha estado utilizando la tabla de contenidos para cómo funciona esta herramienta. Y las tools. Es decir, es un porfolio, pero es un porfolio de alguna manera basado en el proyecto en el que trabaja. Y aquí vemos algo que justo antes estábamos comentando. Que era, vale, ¿cómo hacemos un porfolio si nosotros lo que hacemos son herramientas que quizás no son tan visuales? Porque igual no están en la parte front. Y vemos aquí lo que estaba diciendo. Que ha estado estudiando análisis de datos. Con lo cual esto es como una especie de herramienta que nos va a proporcionar, pues cierto estudio. Así que ha aprovechado para crear un porfolio, pero basado en la propia documentación de la herramienta que ha desarrollado. ¿Quieres saber un poco más de mí? Esto está guay, porque mirad, ha utilizado el propio código para hablar de sus skills. Mira, pronombre, el código, las tecnologías, en frontend, en backend, por aquí, bases de datos, mobile y la ocupación actual. Y el contrata conmigo, este sí que le quedó así un poco raro. Ya veis, casi se ha hecho aquí la web pues con nada. Está guay, ¿no? Mirad, cayendo por aquí, que si modo oscuro, que si lo tenemos en inglés, en español, descargar currículum, súper bien a nivel de elección aquí. Un sobre mí. Esto es lo que hablamos, a nivel de textos, que nosotros los veíamos como más pequeñitos, estos están un poquito más grandes. Incluso hay unas negritas por aquí y un hipervínculo que lo pulsé sin querer. El stack contado también rápido, incluso esto lo reduciría igual en tamaño y lo metemos todo en una línea. Proyectos destacados por aquí, también con enlace a GitHub y otros proyectos. Y el contacto, me gusta, me gusta. ¿Qué os han parecido los porfolios que hemos visto? ¿Qué os ha parecido la actividad en general? ¿Qué os ha parecido los porfí Germany? ¿Qué os ha parecido los porfíacı en general?